Yo creo que para nosotros ha sido un fallo muy difícil para esta médica, fundamentalmente porque nos parece que los médicos estamos para curar, como decimos en el comunicado, a veces curamos, a veces solo consolamos. Entonces, esta reflexión hace que los médicos jóvenes, los que están en emergencia, que están en el lugar más difícil para la medicina, donde hay que resolver temas en minutos, en segundos. Nos parece que el fallo fue injusto porque me parece que hubieron fallas de comunicación, principalmente. Y yo creo que en el ánimo de esta médica, que ha salido muchas veces a resolver temas de emergencia y con éxito, esta habrá sido una de sus salidas donde no imaginó este código rojo, porque no fue transmitido como tal. Esto creo que no se ha tomado en cuenta en este juicio y por lo cual el fallo ha sido desfavorable para ella. Creo que nosotros los médicos vamos a hacer lo posible porque esto se entiende en la comunidad, porque hay una responsabilidad en la comunidad que debe asumirse. Si no, va cada vez más difícil encontrar médicos que se dediquen a esta especialidad con la dedicación que tienen ellos, con la predisposición a entregar todo día a día. No condiciona la atención el hecho de que uno no esté con sus sentidos completos solamente para la atención y la dedicación a la emergencia en ese caso. Imagínate si va a estar pensando siempre en la posibilidad de que sea etiquetado con alguna cuestión como esta, como el homicidio culposo en el caso de esta médica. Nos parece además que hay que revisar los sistemas, los sistemas de emergencia y las respuestas que se dan, porque siempre hay una comunicación, algo que falló. Pero acá lamentablemente tenemos que hablar de gente que ha fallecido y que por supuesto nosotros no hacemos de lado el hecho de que existió esta situación y fundamentalmente que hay una familia que está sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Que es otro aspecto de esto que no dejamos de lado de ninguna manera. Gracias por ver el video.